hola qué tal mi gente espero que esté muy bien en este vídeo vamos a hablar un poco acerca de las preguntas que nosotros nos hacemos cuando estamos comenzando a aprender la electricidad a trabajar con la electricidad por ejemplo cuántos enchufes puedo colocar por un circuito que calibre de cable necesito o que veré que tengo que instalar en este circuito ahora cuando nosotros le preguntamos esto a alguien que ha trabajado electricidad y aprendió a trabajar electricidad viendo a alguien trabajar él esa persona hace las cosas de forma mecánica él trabaja en base a lo que aprendió y repite lo que aprendió muchísimas veces pero no sabe el porqué de las cosas ahora eso no nos va a pasar a nosotros bueno existe la ley de on y la ley de guac nosotros nos vamos a enfocar más en la ley de guac y vas a entender la ley de ohm porque es prácticamente lo mismo pero intercambiamos los valores simplemente ahora la electricidad cuando nosotros tenemos la electricidad y no tenemos nada conectado podemos medir solamente el voltaje para nosotros poder medir los la el amperaje y los vatios necesitamos que algo esté conectado a ello y así nosotros poderlas hacer las mediciones necesarias para saber qué es lo que necesitamos para qué nos sirve y dónde podemos utilizar esta ley bueno para saber qué cables debe utilizar para saber cuántos circuitos tienes que hacer que breques debe instalar existen muchísimas formas mucho en muchísimas ocasiones en que la vas a utilizar pero tienes que tener en cuenta y usar el razonamiento en este caso para que sepas qué es lo que necesita en ese momento y qué es la fórmula que tienes que sacar vamos a comenzar con un ejemplo básico algo que siempre necesitamos es saber qué cable necesito cuál es el calibre del cable que necesito bueno el calibre del cable depende del amperaje y ese amperaje lo vamos a tener dividiendo los vatios entre el voltaje un ejemplo 400 vatios entre 200 voltios me da 1.81 ampere ahora si fuera 120 nos da 3.3 ampere que cable nosotros necesitamos bueno buscamos una tabla depende del país donde nosotros estemos porque en todos los países las tablas son distintas según la ley de ese país por la ley de ese país claro está ahora siguiendo el ejemplo nosotros vemos que tenemos 3.3 ampere o 1.81 ampere buscamos una tabla 0.60 0.5 milímetros nos aguanta 6 ampere soporta 6 ampere sobrado nos puede aguantar lo que nosotros vamos a conectar y queda para conectar algo más ya esa es la forma de nosotros saber el calibre del cable con les repito el calibre del cable depende del amperaje siempre que vayan a comprar un cable depende del amperaje que lo vayan a utilizar ahora si nosotros vamos a comprar un generador eléctrico nosotros necesitamos tener los vatios y cómo vamos a tener los vatios bueno nosotros vamos si lo vamos a instalar en una casa vamos a encender todo en esa casa y nosotros le vamos a meter nuestra pinza amperimétrica en la entrada de la corriente a la casa ya puede hacer antes del breque principal o después del breque principal ahí nosotros probamos nuestro amperímetro suponemos que nos dio 35 es un valor super alto que nunca les va a dar una casa tiene que ser una casa inmensa pero es un ejemplo 220 voltios por 31 ampere nos da 7700 vatios nosotros necesitamos comprar un generador eléctrico de 7700 vatios esto es algo que pasa muchísimo un amigo un cliente quien sea siempre necesita cuando va a comprar a un generador eléctrico le pregunta un eléctrico o un electricista y le diga mira que generador necesito yo para mi casa y bueno para yo decirte que generador tengo que ir a tu casa y hacer unas mediciones y ya es un trabajo que uno está haciendo porque ya sabes cómo sacar ese tipo de cómo tener o cómo obtener ese tipo de valores para la planta que a comprar y seguimos con el siguiente mira el voltaje uno es muy raro que nosotros vayamos a saber el voltaje con qué voltaje trabajo un equipo pero es bueno saberlo porque te ha contado algo que me pasó una vez iba a instalar un equipo una máquina súper vieja y era trifásica pero no me decía el voltaje porque la parte donde dice el voltaje se había borrado pero yo tenía los vatios y tenía el amperaje y esa máquina aunque era trifásica trabaja con 440 voltios ahora existe trifásico de 380 existe trifásico de 400 y existe trifásico de 440 tienen que tener eso en cuenta siempre si yo fuese conectado al trifásico en este caso era 380 y la máquina trabajaba con 440 yo fuese quemado la máquina y hubiese perdido más de lo que me hubiese ganado por eso en ese momento saqué la cuenta y pude resolver y le dije al cliente hay que comprar un transformador para transformar de 380 a 440 y poder instalar tu máquina el tipo bien compró se hizo el trabajo pero si yo no hubiese sabido cómo ser cómo sacar el voltaje y simplemente no es trifásico voy a conectar las tres fácil ya me queda todo listo yo fuera quemado eso por eso que tienes que estar pendiente en ese tipo de situaciones ahora esa es toda la ley de un súper fácil súper rápida de aprender te recomiendo que te la prenda de memoria y si no así bueno más que todo aprende te en las situaciones donde lo puedes utilizar porque es más importante que tú sepas todas las ocasiones imaginarte la ocasión donde la puedo utilizar para que en ese momento o sea que tu teléfono busque la ley de igual rápido va y resuelva una situación que te puede costar caro ese ácido ese ha sido todo el vídeo espero que te haya gustado nos vemos un siguiente vídeo